Buenas tardes, soy Patricio Herrera. El antes se ha ido, estamos en el ahora. Nadie es capaz de reconocerlo. ¿Por qué? Pasó en un minuto. Un minuto en el que no tenemos conciencia. Mil cuatrocientos cuarenta minutos en un día. Mil cuatrocientos treinta y nueve minutos. ¿Y qué nos pasó? Ya con quince mil novecientos treinta y cinco días. Y con veintidós millones novecientos cuarenta y seis cuatrocientos minutos. Veintidós millones cuatrocientos cuarenta y seis trescientos noventa y nueve. Y todo cambió. Nadie aún es capaz de reconocerlo. Tan insignificante es el tiempo. ¿Qué es un día? Un hombre dijo. Es relativo. ¿Cuánto relativamente han muerto en mil cuatrocientos cuarenta minutos hoy? Y todavía nos engañan todos los días. La expresión simbólica es un crimen. La última vez no pude ir. Este virus ahora solo en los recuerdos está. Atrapado. No. ¿Qué es un? ¿Qué es un día? ¿Qué es un día? ¿Qué es un día? ¿Qué es un día? donde te encuentras hoy espero que sea mil veces mejor que Chile y su sistema de salud que si mal no recuerdo es uno de los mejores del planeta tierra